A lo largo de su destacada carrera, Aida Cuevas ha brillado en el escenario nacional e internacional, siendo galardonada con premios y reconocimientos incluidos prestigiosos Grammys y más de 100 preseas, entre ellas discos de oro y platino. Su talento la ha llevado a cantar para monarcas y líderes mundiales, aunque no ha llegado a estar exenta de desafíos personales como la lucha contra un tumor cerebral que puso en riesgo su vida y la pérdida auditiva en uno de sus oídos, aspecto crucial para un intérprete. Además, ha enfrentado problemas de violencia intrafamiliar, demostrando su fuerza y determinación en medio de las adversidades. Te invito a quedarte en este video para saber mucho más sobre la vida y trayectoria de esta talentosa artista. Aida Gabriela Cuevas Castillo, nacida el 24 de septiembre de 1963, es la segunda de tres hermanos, hija de Alfonso Cuevas y Carlota Castillos. La música siempre ha estado presente en la vida de Aida. Desde temprana edad, su padre la introdujo al mundo de la música, especialmente al género operístico, ya que su padre había tenido un hermano cantante de este singular género. Aida, la verdad, cantaba de todo tipo de música que pusiera su madre, pero en especial querían que fuera ópera lo que aprendiera. Una influencia inusual para una niña de tres años, pero que finalmente la cautivó y la llevó a dedicarse al género mariachi, al que ha desarrollado una exitosa carrera artística de 48 años, actualmente reconocida como la máxima exponente de la música mexicana. La voz de Aida sin duda se ha ido forjando, su pasión por cantar la ha convertido en su mejor versión musical y hoy por hoy es una gran intérprete que cautiva a más de uno con su voz a ron. Yo creo que eso se ha ido desarrollando con el tiempo, pero sí creo que ya traía esas ganas de cantar. Aida Cuevas comenzó su trayectoria musical cantando en un concurso para aficionados a la edad de 11 años, donde su excepcional talento llamó la atención. Su primera presentación a nivel nacional fue en el programa de radio en vivo, el taller CEU. En 1975, cuando tenía apenas 12 años, de un momento a otro ya Aida estaba actuando en Europa, lo que marcó el inicio de una serie de presentaciones en el viejo continente a una edad muy temprana. Este temprano éxito y reconocimiento fueron solo el comienzo de una carrera musical que florecía con el tiempo. El éxito económico de Aida Cuevas en su carrera musical se convirtió en un apoyo invaluable para su familia. En un momento crucial, cuando su padre enfrentó dificultad financiera debido al quiebre de su negocio en la joyería, Aida asumió la responsabilidad de ayudar económicamente a sus padres y hermanos. Independientemente de que era algo que a mí me nacía hacer, sobre todo con mi madre, mi papá empezó a irle mal en los negocios y fue cuando, pues de alguna forma, yo ya tenía 16, 17 años y empezaba a ganar, entonces sí, bien. Es así como en 1975 inicia de manera oficial su trayectoria artística y hace el lanzamiento de su primer álbum de estudio, el cual marcaría para Aida su gran inicio y se convertiría en toda una leyenda sobresaliente para México. El 3 de octubre de 1975 marca el inicio oficial de la carrera discográfica de Aida Cuevas. Cuando grabó su primer álbum homónimo en 1979, el renombrado compositor mexicano Armando Manzanero produjo su tercer disco de estudio titulado Cari Cari y le regaló la primera canción de su autoría en el género ranchero Te vas para tu casa. En 1977, Cuevas y Juan Gabriel se conocieron cuando ella modelaba en un espectáculo de variedades. Ella tenía 14 años y se animó a cantar María la Bandida. Él quedó impactado con su voz y con el tema elegido, pues fue el primero que cantó en la radio con el nombre artístico de Juan Gabriel. Le dijo entonces que tarde o temprano iban a trabajar algo juntos porque vio potencial en Aida para trascender dentro de la música vernácula. En 1982, Juan Gabriel decidió impulsar la carrera de Aida Cuevas, produciendo un disco con canciones inéditas que permitieran a la joven brillar como solista. Durante este tiempo, Aida se trasladó a vivir por un año en Los Ángeles, en la residencia del propio Juan Gabriel, donde ambos forjaron una gran amistad a lo largo del proceso de grabación. En aquel entonces, Aida ya estaba casada. Había conocido a Uriel Alatriste en 1980, a la edad de 18 años, y se casaron el año siguiente. En 1984, la pareja tuvo a su primer hijo, Rodrigo, siendo Juan Gabriel el padrino de bautizo. A pesar de su éxito profesional, especialmente después de aceptar en 1985 la invitación de Juan Gabriel para trabajar junto a sus presentaciones, la vida personal de Aida era tormentosa. Su esposo no estaba contento con su creciente prominencia y comenzó a maltratarla física y psicológicamente. Descontento con su acento profesional, esta violencia llegó al extremo de provocarle a Aida la pérdida del 60% de su capacidad auditiva. En uno de sus oídos, un golpe devastador para cualquier cantante. Que Dios me iluminó, que me dio ya conciencia y me hizo ver las cosas más que por mí, yo creo que para mis hijos, para que no vieran ese tipo de ejemplo. Aida Cuevas reveló a Juan Gabriel que sufría maltrato en su hogar, a lo que él respondió ofreciéndole matrimonio para protegerla tanto a ella como a su hijo. Sin embargo, Aida, debido a sus firmes convicciones conservadoras sobre el matrimonio, rechazó su propuesta. Durante ocho años soportó abusos antes de decidir dejar a su esposo Uriel a la triste, siempre contando con el apoyo de Juan Gabriel, quien le propuso matrimonio varias veces en un intento de ayudarla. A pesar de sus esfuerzos por salvar su relación, especialmente con el nacimiento de su segundo hijo Diego en 1987, la situación se deterioró en 1989. La violencia comenzó a afectar también a los niños, lo que la llevó a tomar la decisión de separarse enfrentándose a un complicado proceso de divorcio durante el cual a la triste luchó por la custodia de los hijos simplemente para contrariarla. Durante este periodo crítico, Alberto Aguilera, nombre real de Juan Gabriel, se mantuvo al pendiente de las necesidades de cuevas, incluso estuvo dispuesto a casarse con ella si eso ayudaba a asegurar la protección y el sustento de los niños. La generosidad y el apoyo de Juan Gabriel fueron constantes, demostrando un compromiso profundo con el bienestar de Aida y su familia en el momento de una gran adversidad. Para evitar una tragedia mayor, Aida Cuevas decidió mantener en secreto el abuso que estaba sufriendo. Estaba profundamente preocupada por cómo podría reaccionar su madre al enterarse de la situación, consciente de las extremas medidas que ella podría tomar, consciente de que su madre era capaz de buscar un arma para poner fin al sufrimiento de su hija. Aida optó por el silencio, tratando de proteger a todos los involucrados de un desenlace aún más grave. Finalmente, la relación terminó. Hoy en día, sus hijos acogieron la herencia de su madre y Rodrigo Alatriste Cuevas es productor musical y Diego Alatriste Cuevas es músico. Se les mira disfrutar y compartir del mismo talento mexicano y estar juntos como una familia ya realizada y feliz. En 1995, Aida Cuevas contrajo matrimonio con Carlos Verganza, quien fue su último esposo hasta 2010. La pareja compartió un amor intenso que dio como fruto el nacimiento de su hija Valeria, el primero de marzo de 1996, en la Ciudad de México. Valeria, al igual que sus hermanos ha destacado como una talentosa cantante, dejando impresionados a todos con su increíble voz. Además, ha incursionado con éxito como presentadora de televisión y modelo, aprovechando su innegable belleza. Sin embargo, a los últimos dos años de su matrimonio, se rumorea que la pareja enfrentó diversos desencuentros que finalmente llevaron a su divorcio. Tras la separación, Aida expresó sus mejores deseos para Carlos y manifestó su voluntad de reencontrarse consigo misma en este nuevo capítulo de su vida. Gracias a su excepcional voz y talento, Aida Cuevas ha tenido el privilegio de actuar en los escenarios más destacados a nivel nacional e internacional, incluyendo el Auditorio Nacional de México, el Palacio de Bellas Artes, el Madison Square Garden, el Hollywood Bowl, entre otros. Ha compartido escenarios y créditos con renombrados artistas de talla mundial como Plácido Domingo, Celia Cruz, Juan Gabriel, Michael Borton, Gloria Estefan, Rafael, Vicente Fernández, Lila Downs, Lupita, Ángela Carrasco, entre otros. Además, ha tenido el honor de cantar para personalidades de alto perfil como los presidentes Gerald Ford, Bill Clinton, Los Reyes de España, Sam Conner y cada presidente de México desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto. Su trayectoria y alcance internacional son un testimonio de su indiscutible talento y su impacto en la música mexicana y mundial. Entre los premios y reconocimientos más destacados de Aida Cuevas se encuentran sus victorias en los premios Grammy y Grammy Latino. Su primera nominación al Grammy Latino fue en el año 2002 con su álbum en Hora Buena, producido y dirigido por el talentoso productor mexicano argentino Bebu Sabelti. Desde entonces, Aida ha mantenido una presencia constante en la nominación de estos prestigiosos premios, acumulando en total de 10 nominaciones tanto al Grammy como al Grammy Latino a lo largo de los años, con diversos álbumes que han demostrado su versatilidad y excelencia artística. Este reconocimiento continuó en un testimonio de su impacto duradero en la industria musical. En el año 2002, Aida vivió un momento desesperante en su vida al enfrentar otra dificultad. Durante una consulta con el otorrinolaringólogo, a la que acompañó a su ex esposo Carlos, solicitó al médico que revisara su tímpano por precaución, ya que planeaban viajar. Sin embargo, durante este proceso descubrieron un tumor de un centímetro y medio en la hipófisis que empeoraría con el tiempo y necesitaría ser extirpado. Fue un descubrimiento impactante y doloroso para ella. La experiencia más terrible que he vivido, invocaba a la Virgen que se metiera en mi cabeza y yo con una cuchara rascaba el tumor y se lo ponía en su manto y ella salía de mi cabeza. Su fe inquebrantable fue su mayor fortaleza durante este difícil proceso. A pesar de las adversidades, nunca dejó de encontrarse y de encomendarse con la Virgen y a Dios. Fue su fe la que la sostuvo y la guió a través de momentos oscuros. Gracias a este apoyo espiritual, experimentó un verdadero milagro de vida. Hoy en día comparte su testimonio en una entrevista mostrando cómo la fe puede ser una luz en los momentos más oscuros de la vida. En marzo de 2015, Aida Cuevas lanzó un nuevo álbum titulado Pa' que sientan lo que siento, grabado con el mariachi reina de los ángeles. Este álbum le valió una nominación al Latin Grammy en la categoría de mejor disco ranchero del año 2015. Posteriormente, en agosto de 2016, Aida inició una gira de espectáculos por Estados Unidos denominada México y su mujer. Esta gira fue una celebración de la música y la cultura mexicana, combinando el sonido del mariachi con el talento y la belleza de la mujer mexicana en una experiencia de espectáculo única y envolvente. A finales de 2018, específicamente el 10 de diciembre, Aida Cuevas recibió otra nominación al Grammy por su álbum Totalmente Juan Gabriel Vol. 2, en la categoría de mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo Tejano. Este álbum es un tributo emotivo a su amigo y compadre Juan Gabriel, destacando como un hito en la historia al convertirse en la primera artista en lanzar un dueto post-tumo con el divo de Juárez. Además, en septiembre del mismo año, Aida emprendió una extensa y exitosa gira por Norteamérica titulada Totalmente Juan Gabriel, visitando más de 25 ciudades de Estados Unidos y Canadá. La gira fue un rotundo éxito, llenos totalmente en cada presentación, y fue aclamada tanto por la revista Billboard como por la prensa nacional estadounidense. Esta gira no solo honró el legado de Juan Gabriel, sino que también destacó el talento y la influencia duradera de Aida Cuevas en la música regional mexicana. Totalmente Juan Gabriel Vol. 2 es la continuación del Vol. 1, con una nominación previa al Grammy Latino. Este álbum número 39 de Aida Cuevas destaca por incluir 12 canciones dejadas por Juan Gabriel para que Aida las interpretara, reflejando la estrecha amistad y el respeto mutuo entre ambos artistas. El álbum también presenta un dueto inédito Gracias por Todo, grabado antes de la muerte de Juan Gabriel y lanzado en el aniversario de su fallecimiento. En febrero de 2020, el álbum fue certificado disco de platino en México y Estados Unidos, consolidándose como una pieza esencial del legado de Juan Gabriel y su éxito comercial. En junio de 2019, Aida Cuevas regresó a Chicago para ofrecer un destacado concierto en el auditorio del Parque del Milenio, atrayendo a más de 10.000 personas durante el V Festival del Mariachi, el más grande de Estados Unidos. Posteriormente, en noviembre de 2019, una de las universidades de la música más prestigiosa, la invitó a participar en su designatura series. Esta iniciativa selecciona a los artistas más influentes de cada género a nivel mundial para participar en una serie de masterclasses y ofrecer un concierto acompañados por estudiantes de las universidades en reconocimiento a sus brillantes carreras musicales. En 2020, Aida Cuevas lanzó el álbum Antología de la Música Ranchera Vol. 1, destacando la música de los años 1940, popularizada por la pionera Lucha Reyes. El álbum incluye un dueto con Lucha Reyes gracias a la tecnología musical actual y fue nominada en los Latin Grammy como Mejor Álbum Ranchero en 2020. Además, el 16 de abril de 2020 participó en la grabación al turista del tema Resistiré México, junto a varios artistas mexicanos para apoyar a las personas afectadas por el COVID-19. Con todas las ganancias destinadas a la Cruz Roja, luego el 21 de noviembre de 2021, Aida Cuevas fue coronada por sexta vez como la reina del mariachi, por la unión mexicana de mariachis, convirtiéndose en la cantante con más coronaciones en la historia con este título. Aida, además de sus grandiosos talentos, descubrió su amor por la cocina y su buena sazón. Esta pasión la llevó a participar en el programa Masterchef, aunque presentó su renuncia por un audio estando lejos de ser eliminada, fue por motivos de recomendaciones médicas debido a la polémica por posibles contagios de COVID-19 en este entonces. Sin embargo, su experiencia en el programa desarrolló una nueva faceta en la que disfrutaba estar en la cocina, creando sus mejores platillos y deleitándose con ellos. Por indicaciones de mis médicos, ya no podré regresar a la cocina de Masterchef Celebrity. Aida Cuevas continúa entregándose a su música para el disfrute de todos nosotros. Recientemente lanzó su último tema, Quizás Mañana, el cual nos dejó impactados con su calidad y emotividad. Es innegable que títulos como La reina de la canción ranchera, La reina del mariachi y La voz de México son apodos que se ha ganado a pulso gracias a su profundo amor por la música, su dedicación a llevar el espíritu de México en su corazón y el género ranchero impregnado en cada fibra de su ser. ¿Qué más te puedo decir? Esa mujer es una verdadera leyenda y reliquia para su país y su música nos hace vibrar los corazones. Ahora me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.